Un placer estar aquí y sobre todo una enorme satisfacción al recoger este premio, este premio para mis compañeros de Farma Serra. Gente que ha demostrado en 23 años que de una situación muy conflictiva se podía hacer una compañía. Hoy llevamos nuestra producción a más de 60 países. Como anécdota, la primera producción que hicimos al país más lejano que podíamos llegar, que era Nueva Zelanda, nos vino una observación de las autoridades sanitarias. Dijimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Lo hemos hecho mal? Pues sí, habíamos hecho algo mal. No habíamos puesto en el tubo de ibuprofeno gel que estaba fabricado en España. Con lo cual, corregimos la observación con muchísimo orgullo. Muchas gracias a la Fundación Fundamed, a todos mis compañeros de la industria y mañana con mucho orgullo, con mucha satisfacción y con mucho agradecimiento llevaré este premio a mis compañeros. ¡Gracias!